La peña gallista, oficial, comenzamos, el programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René Lula, y la compañía del señor Silvestre Carvajal. Llegamos a ti gracias al patrocinio de la laboratoria Suprema Real, lo mejor en medicina animal. Esto es la peña gallista, oficial. La peña gallista, la peña gallista, la peña gallista. La peña gallista, oficial, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente al programa número 270 de la peña gallística. Don Silver, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Silver, buenas tardes. Don Silver, buenas tardes. Buenas tardes amigos. Yacu Arellano, saludos. Saludos a Spring Group. Sí, vamos a estar con él enlazándonos. ¿Hoy? Ajá. Sergio Montoya, Bese Guevara, María Elena. Saludos María Elena. Señorita, buenas tardes. Saludos. Don Mayacel Romo, Jonathan. Saludos. Ángel Herrera, César Garza Tijerina, José Tadeo Miranda, Ángel Herrera, Sergio Montoya, Edgar Santos Hernández, José Jiménez, Fernando Martínez Flores, Rubén Cortés. Saludos Rubén. Alan Núñez Bastida, saludos Alan. Juan Las Castro, saludos Don Silver. Saludos, saludos. HMSO, Mauri Estudillo, Noé Pérez, César Padilla, Jesús Ramos, saludos desde Austin, Texas. Gerardo Herrera, Armand Khan, saludos Don Silver, Alejandro Romo, saludos Salgado, Carlos García, Rodolfo Jaimes, saludos amigos. Alonso González, Quique Sánchez, saludos Don Silver desde Urapa, Michoacán. Saludos. Y a todo el equipo que forman este programa. De mucha utilidad y lo esperamos que vea utilidad para los que empezamos y queremos aprender más. Everto Montes, saludos desde Mapastepec, Chiapas, Escorpión Team, Montalvo Rodríguez, Romulo Olguín, Ramón Hernández de Corsiscana, Texas, saludos. Héctor Abel Caballero, buenas tardes. Aquiles Kelepra, Ramón Blanco Venegas, a la peña de California, Mike TG, saludos desde Tijuana. Yacel Celis. Paisano, se me olvidó llevarme la polla, dice. ¿Cuál de todas era? Una que me iba a regalar, dice. Sí. Los Gonzalos Faro. Échate otra vuelta, Paisano. ¿Ya se fue el hermano de Mike Reina? Sí, se fue hace rato. Ah, qué bueno. Eduardo Posada, saludos desde Arriaga, Chiapas. Javier González, Héctor Vázquez, saludos a toda la peña y colaboradores invitados. Francisco Lastra, José Lefierro Carrillo, desde Chiapas. Los Gonzalos Faro, saludos. Mauri Estudillo, Antonio González, Armando Vázquez, Jesús Chávez, Francisco Lastra, de Ciudad Obregón. Ediomar Cambrón, saludos, Ediomar. Manuel Espinosa, de Italia Michoacán, a toda la mesa. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, partido Los Mayos. Víctor González, Jorge Valenzuela, Cali Gray Muñoz, saludos, Cali. Un saludo, ahí la llevas con el coche. Ejidal Reyes, saludos a los mejores, los Spring Grove, aquí en California. Raúl León, saludos. Eduardo Baltazar, Agustín Alcántara. Ediomar, Víctor Fernández, Salvador Sandoval. Pues amigos, ya fue Arturo Ceja, saludos. Ya fue retirada la propuesta. Este, hay una Cámara de Diputados, el ingeniero Muciño nos pasó hoy, ayer en la mañana, creo, no, hoy en la mañana, el escrito donde ya había sido retirada la propuesta. Y por qué no hacen mejores propuestas, doc, estas personas que están haciendo esto. Yo creo que, platicaba con el ingeniero Muciño que, de cualquiera, les antoja hacer alguna propuesta, ¿no? Por eso, y por qué no se les antoja hacer cosas, cosas, este, prácticas y cosas que de veras sirven a los del Partido Verde, que se dicen del Partido Verde y todos esos cuates. Entonces, ¿sabes las talas que hay en toda la República, doc? Sí. En todos los estados están talando armas y está prohibidísimo. Ajá. Desde el Pusco hasta... A todos. A todos lados. Y las autoridades, ¿qué? ¿Por qué no hacen una propuesta de eso que los metan a cadena perpetua, por ejemplo? Sí. O combatirlos de alguna otra forma. Y por qué se meten con los galleros, no, que lo que se hace es tratar de trabajar, no, honradamente y, este, pues para llevar a... Llegar con el sustento, muchos eso hacen, doc. Hay quienes trabajamos en alguna cosa, pero hay quien nomás trabaja de esto. Y yo creo que no se vale, ¿no? ¿Cómo ve usted? Sí, sí, la verdad es que sí. Senadores, los que están ahí proponiendo, propongan eso, vean la tala que hay nomás. Y nomás en todos los... Me dicen lo que quieran si hay un estado donde no están talando clandestinamente todo. Sí. ¿Por qué no hacen alguna propuesta buena para eso? Y todo el mundo se los va a agradecer y se los va a aplaudir. Y no tratar de quitarle el empleo a la gente que trabaja, doc. Que hagan propuestas y que apoyen a la gente que necesita madera. Exacto. Este, reforestando para que... Exactamente, que reforesten, que hagan otras cosas. Por eso, por eso nos está pasando todo esto de las pandemias, de los cambios climáticos, porque le estamos dando una torre al planeta y no entendemos, doc. Somos muy nésimos. Sí. No estamos en otras cosas que atacando a gente que no debemos atacar, doc. Sí. Si supieran de lo que hacen los galleros, lo que hacen... Además, son costumbres, doc. Jamás la van a erradicar. Sí. Son costumbres de que yo nací ya con eso, vi a mi gente antepasada y sigo igual. Y mucha gente va a seguir igual, doc. Son costumbres que se van haciendo... Costumbres que se van arraigando más. Y no van a poder, de todos modos, doc. Que le hagan por el lado que quieran. Somos muchos, hay que unirnos y tratar de que estas personas que proponen estas cosas incoherentes se propongan a detener a los talamontes, que es lo que está destruyendo el mundo. No a México, al mundo entero, doc. Desde Brasil y todos lados. Que a nosotros nos compete nuestro país, que es lo que debemos de proteger, ¿verdad? Sí, así es. Y hay que insistir mucho en esto, doc. Que hagan propuestas congruentes y les sirvan al medio ambiente, a la sociedad, a todo. Y no tratar de erradicar las costumbres que tenemos. Exactamente. Así es, don Silber. Este, doctor Eduardo López, saludos. Este, adelante con su proyecto de la casa de Lalo López. ¿De Lalo, así se llama o de la casa del gallero? La casa de Lalo López. Está padre, ¿no? Todos los accesorios para aves de combate. Gente trabajadora, doc. El INGE, el doctor Lalo, siempre está trabajando en todo, en todo, en todo. Y mientras uno viva, hay que hacer eso, mi querido doc. Doc, felicidades y qué padre que haga todo esto, mi querido doc Lalo. Ya sabe que lo queremos y lo admiramos, doc. Andrés Cázares, saludos. Tenemos una pregunta, mire, una recomendación, que la vacuna, me hicieron una recomendación, sí, que la vacuna triple aviar, no habría que aplicarla fría, sino que debemos atemperarla. Y siempre es recomendable la vacuna, este, sacarla del refrigerador, la dejamos ahí en, a medio ambiente, que se, le quite un poco lo frío, porque para no aplicársela. ¿Es lo contrario de la de Newcastle? La de Newcastle hay que conservarla fría. O sea, todas deben de almacenarse en refrigeración, ¿no? Pero a las que Newcastle lo correcto es andar con nuestra bolsita de hielo, la picamos y sentarla ahí. Yo así le hago. Sí, ahí en ese caso sirve para que no entre muy fría el cuerpo nada más. En el caso de la de Newcastle en el ojo, pues como cae la gotita ahí, no hay ningún problema. Pero las vacunas inactivadas entran al músculo subcutáneamente y entonces va a estar muy fría, ¿no? Para tenerla atemperada, sí, sí, es recomendable. No que se caliente, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el aminoproteín de galón? Dos mil, es del cinco litros y cuesta precio público dos mil sesenta. Y sí, una vez abierto no hay ningún problema, consérvalo en un lugar fresco y que no le dé los rayos del sol. ¿Cada cuándo es conveniente meter tratamiento para coxidia cada dos meses, cada mes y medio? Gracias, amigo. Saludos desde Chiapas. Eduardo López, el doc, le mandamos saludos, don Silber. Gracias, mi querido doc. José Antonio Flores, saludos desde La Jusco. ¿Quién es? José Antonio Flores, no sé. Juan Gallo, saludos. Chuy Gallego, saludos de Zapopan, Jalisco. Bueno, vamos a enlazarnos, René. No sé si tú tengas el teléfono o me enlazo con... Vamos a tener hoy en entrevista al señor Roberto Ramírez de Spring Grove. Y ahorita rápidamente nos vamos a enlazar con... ¿Es de Arqués, hijo? Pedrosa. Pedrosa. Ahí andaba, este... ¿Agustín aquí, don Silber? Sí, ya estuvo con nosotros todos los días. ¿Ah, sí? Llegó temprano y nos fuimos a... Ope, por unas gallinas de las que tengo limpias para su cría. Y este, ay, entonces con nosotros desde temprano... Este cuanta anda bien ocupado, pero lo soltamos como el aburrador. ¿De qué línea se llevó Agustín? De las McLean, de las McLean Ejen. Ah, muy bien. Muy bien, don Silber. Sí. Él es muy buena persona, Doc, y yo... Él me facilita algún animal, yo le puedo... Le facilito igual. Y quedamos en tratar de perpetuar lo que tenemos del lomper. Qué bueno, don Silber. Qué tal, Edgar, ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos en el programa saludándolos. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes hacen servicio de incubación? Sí. Sí. Estamos preparándonos para si... Si nosotros... ...es un servicio de incubación. Pues estamos trabajando porque... ...están aquí... Sí. ...es un servicio para... ...el activador, entonces... ...vamos a... ...entonces nosotros... ...compramos una... ...de tu y un para... ...a ver... ...a ver, voy a... ...voy a cortar la transmisión y voy a volver a enlazar a ver si se oye, ¿vale? Pues sigue medio cortado. A ver. Bueno. A ver, ya es que me quité los audífonos. Ahí está. ¿Ya me escucha mejor? Ahora sí se oye muy bien. Sí, le digo que estamos ahorita con... ...están tratando de echar las dos... ...este... ...una nacedora de mil y dos... ...este... ...y dos jugadoras de mil también. Muy bien. Vamos a tratar de... ...de echarnos ahora nosotros... ...la bronca de... ...de la incubación. Ya sé que... ...es muy difícil, pero... ...vamos a tratar de... ...porque el que nos maquilaba... ...la verdad sí nos estuvo... ...ya nos estaba... ...salíndose del costo... ...entonces ya no pudimos darle ese servicio al cliente. Muy bien. Pues qué bueno. Yo creo que les va a ir bien. Este... Primero... Oye, queríamos que nos platicaran... ...este... ...de sus ventas nocturnas. Que hablemos con su tira de su lección. Ah, bueno. Entonces, ahorita no vamos... ...pero pasa con... ...pone el teléfono. Vamos, nos dice aquí... ...este... ...le dice Sofía... ...a René, mi hijo... ...que nos enlacemos con ellas... ...para ver lo de las promociones. Sí, por favor. Es que... ...como ya están en oficinas... ...y yo estoy aquí en talleres... ...este... ...nos vamos a... ...si me hace el favor de... ...enlazarse con Sofía. Muy bien. Entonces vamos a comunicarnos con ella... ...y éxito en la incubación... ...y con toda esta temporada. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Pues lo que pasa es que acá en el... ...pues el negocio... ...al principio nosotros... ...yo tuve que meter mi nombre... ...cuando ellas quisieron agarrar el negocio... ...no les pudieron... ...no hubo tanto resultado porque... ...pues la verdad como mujeres no les hacían caso al principio... ...ahora ya las conocen... ...pero... ...ya se quedaron con mi nombre... ...con mi face... ...y entonces este... ...el nombre de... ...Edgar Pedrosa... ...pues es más como una pantalla... ...pero su negocio es más bien el negocio es de ellas... ...y ellas son las que hacen todo... ...las ventas... ...y los productos... ...yo nada más los apoyo en... ...en talleres... ...muy bien... ...pues este... ...a todo dar... ...vamos a... ...a comunicarnos con ella... ...para que nos platiquen de las... ...este... ...ventas nocturnas... ...muchas gracias doctor... ...un saludo... ...igualmente saludos... ...Edgar saludos... ...saludos... ...y nos van a platicar un ratito de sus promociones que... ...vienen de... ...esgabyo... ...esgabrío... 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 ...es... ...esgab... ...es... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Gusto saludarlas. Hola. Se volteó. No me importa. ¿Cómo están? Gusto saludarlas. Igualmente. Estábamos ahí, este, confundidos, estábamos ahí hablándole a su papá. Sí, sí, sí nos dijo. Ahora sí está muy bien. Bien, este, pues queremos ver si nos platican un ratito cómo va a estar, este, esta temporada, y estábamos viendo que tienen unas ventas nocturnas, ¿en qué consisten? Ah, sí, bueno, este, la dinámica que se va a hacer, va a ser una venta nocturna. La venta nocturna la estamos celebrando por los seis años de Esgapio. Ajá. Bueno, la venta nocturna, este, queremos que todos los clientes y todos los, este, seguidores, seguidores de Facebook estén celebrando con nosotros, es la dinámica que se va a hacer, y, bueno, la dinámica se trata que es una venta de nueve de la noche a once de la noche, vamos a empezar por estados, y de lo que se va a hacer, que van a haber descuentos en todos los productos. Ajá. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, ¿eh? Van a haber regalos, envíos a domicilio gratis, y también los clientes que ya hayan hecho un pedido con nosotros, tienen cincuenta anillos de línea Zafiro, ya de regalo. Entonces, este, vamos a empezar con, por estados. Ajá. Sí, bueno, esta venta nocturna va a ser a través de un grupo de WhatsApp privado, en esta venta solo se van a aceptar 50 personas para que no se sature el grupo y todos estén igualmente compartiendo la dinámica y se sientan a gusto, para que también les llegue la información durante dos horas y que estén las promociones que tenemos. Ah, muy bien. Empiezan con Jalisco, creo, ¿verdad? Vamos a empezar con Jalisco, va a ser el 29 de octubre y posteriormente se va a hacer cada semana en cada estado. El primer estado que junta las 50 personas es el que se le va a dar fecha para la siguiente semana y así consecutivamente. ¿Va a haber algunos precios especiales? Sí, claro, va a haber descuento en todos los productos, aquí en todos los productos de Reverlab también va a haber descuento en anillos y placas, en todos los artículos, ya sea botana, estuche, navajas, todos los artículos que vendemos nosotros, todos van a tener descuento. Entonces, nada más 50 personas van a estar exclusivamente en el grupo. Muy bien. ¿Y qué novedades nos tienen para este arranque de temporada? ¿Los anillos, los grandes? Sí, bueno, ahorita, en cuanto a... En esta temporada vamos a estar poniendo a la venta una nueva línea de anillos, que son anillos megachiquen, estos son unos anillos de plástico que sirven para bolear en los eventos. Ajá. Y son de un grosso centímetro, ya tiene mejor visibilidad en el... Ah, sí, sí, sí. En la numeración, en los... Sí. Ajá, este es un producto que igual vamos a tener a la venta, ya les estaremos dando la información a más adelante, si gustan. Pues muy bien, pues qué bueno que van a tener estas promociones, me decía también tu papá ahorita que van a estar recibiendo huevo fértil para incubación. Así es, la primera semana de noviembre ya se va a empezar a recibir todo el huevo y todos los amigos que estén en Zahualcódez, pues los esperamos aquí. Muy bien. Este, ¿qué capacidad van a tener de incubación? Este, son incubadoras de mil huevos. Ah, muy bien. No, pues qué bueno, toda la gente que esté cercana ahí a Esgabio, vayan a entregar huevo fértil, van a tener buenos resultados de los nacimientos. Pues qué bueno que están haciendo... ¿Perdón? Sí, sí. Qué bueno que están haciendo todas estas promociones, todas estas ventas nocturnas, la verdad es que hace falta que estén innovando todo el comercio de aves de combate, que haya innovaciones y qué bueno que hagan esto. Y finalmente los beneficiarios, es el público que adquiere productos más baratos, un poco más baratos que en la temporada normal, ¿sí? Sí, principalmente lo hacemos por agradecimiento a los seis años que nos han estado apoyando, y pues las promociones que vamos a tener son realmente muy buenas, ojalá las puedan aprovechar, así que si hay gente de Jalisco que nos está viendo por aquí, ojalá se unan a esta gran venta nocturna, nos pueden mandar y ya les explicamos el procedimiento para entrar al grupo privado de WhatsApp. ¿Cómo los encuentran en Facebook? ¿Cómo los encuentran en el estado donde están y su número y listo? Ya están adentro de la venta nocturna. ¿Qué número tienen? ¿Lo repiten? Sí, es 55, 46, 66, 68, 94. Muy bien, ustedes tienen distribuidores, creo, estas ventas nocturnas son directamente con ustedes. Sí, también estamos haciendo la dinámica para que los distribuidores de Jalisco puedan participar con sus clientes que ellos tienen allá, y también ellos puedan tener alguna ganancia. Y así lo vamos a hacer con los distribuidores que están en la República y en Estados Unidos. Gracias. Muy bien, les manda un saludo Gaby García. Ah, mi mamá. Dice, felicidades mis niñas. Ah, gracias. Bien trabajadoras, Doc. Sí. Bien innovadoras, qué padre, las felicito, les va a ir muy bien, Van Aver. Muchas gracias, don Silve. Son muy buenas ideas y, primero Dios, les va a ir muy bien. Gracias, Lanzo, gracias. Gracias por el apoyo y por la trampa que nos ha sacado. No, al contrario, pues muchas gracias y cualquier cosa que quieran notificar, las puertas del programa están abiertas, no necesitan tener con anticipación la cita. Cuando gusten publicar algo, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. La cita del teléfono para el público es 55-46-66-68-94. Muy bien. Pues muchísimas gracias y saludos a toda la familia y que les siga yendo muy bien. Muchas gracias. Igualmente saludos. Que estén bien. Adiós. Qué padre que hagan esto, ¿verdad? Sí. Niñas bien jovencitas que piensen que están trabajadoras con mucha idea y está muy padre. A mí me encanta ver esto. Sí, así. Gente bien joven, bien emprendedora y gente trabajadora, doc. Sí. ¿Por qué no apoyarlas todo el tiempo, verdad? Sí, sí, es cierto. Es de lo que se trata. Es muy loable esto, querer trabajar y muy decentemente, ¿no, doc? Sí. Una forma muy bonita para trabajar y con buenas ideas. Les va a ir bien, muchachas. Pues ahora sí vamos a enlazarnos también con... Con Roberto Ramírez, amigos. Roberto Ramírez. Vamos a... Ahí pregunten sobre algunas líneas. Ya estuvimos en alguna ocasión. Ojalá de los primeros programas, ¿no, Roberto? Sí. Con Roberto. No sé si quién es de los primeros. ¿Qué tal, Roberto? Listo, doc. Aquí andamos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? También, aquí andamos saludándote. Bien, ¿sí se ve bien la imagen? Se oye muy bien y se ve bien. Ah, ok. Bueno. Muy bien, muy bien, Roberto. Pues aquí te mando un saludo a Don Silver. Sí, ya pasé. Hace unos días, Roberto, este... Creo que en el programa pasado le estaba enseñando a Don Silver el video de cómo volaban los gallos, este, tu tío. Sí. Y muy bien, ¿verdad? Mande. Le estaba enseñando a Don Silver cómo volaban los gallos, tu tío. Digo, y muy bien. Le gusta, le gusta mucho la cuida y a mi papá también, a la antigua. Sí. ¿Ellos, este, acostumbran a hacer más, este, trabajo de mesa? Un poco. Oye, ¿y tú cómo ves? Pienso que la mejor... Pienso que es la mejor forma de hacerte el gallo amigo y amanzarlo. Exacto. Y tu punto de vista con la gente que ahora rota. Porque cuida muchos gallos. Está fácil la respuesta. Sí. A ver, dígale que... Pongan a la mesa 30 gallos al día y no van a poder. Sí, por esa razón lo hacen ahora, este, así, ¿verdad? La rotación. La rotación nació por cuidar muchos gallos. No hay otra. O sea, no fue tanto lo que decían de que porque los gallos de ahora ya no necesitaban eso. No, es mentira. Antes había... Nunca había habido gallos malos. Siempre había habido gallos buenos. Sí. Sí, pues bueno. Buen punto de vista. Pero esto es al gusto. Acuérdese que si alguien pierde trabajando los gallos, le va a echar la culpa a la trabajada. Y la primera cosa que le echan la culpa, que lo trabajaste más, que lo apretaste, que te pasaste de juido. Y hay gente que sí se puede pasar. Porque por eso le digo que es gradualmente a tu conocimiento y experiencia. Y cada gallo es un individuo diferente, ¿no? Todos son iguales. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo la gente que compra un trío? Quieren que a los cinco meses ya topen como los gallones que ven en los videos. Exacto. De dos años, tres años. A los seis meses ya quieren que estén ocupando la pata. Es lo que yo les comentaba, Roberto, que es increíble que una persona pueda mover bien 30 gallos. Una persona no lo hace nunca. Haciéndolo bien. Puede mover 100, pero cambiarlos de lugar y no hacerles nada. Pero moverlos lo que es moverlos... Y con ayuda. No es fácil, sí. Por el tiempo, por lo que hay que dedicarle a cada gallo. Hay gallos ya que si lo precuidan ya ocupan con rotación, se va. Y luego si no juegan lejos, el gallo no ocupa mucho trabajo para jugar lejos. Eso es para viajar muchas horas. Exacto. Y cambios de clima también les ayuda mucho la postura de mesa. Pues, más que nada, yo pienso que el trabajo de mesa es para hacerte el gallo amigo, para mirar qué aire tiene, si respira bien, si hay un problema, si es muy bruto. Si un gallo lo paro en la mesa y se convierte como un tipo gallina, a mí no me gusta. No. Debe ser amigable y para quitarle lo bravo y todo. Muy bien. Tienen muchos saludos, Roberto, mucha gente dice que... Recuerden. ¿Perdón? Ok. Digo yo, es como... Es como... Es como esto de los gallos, la valla, en todo. Oye, Roberto. Este... Dígame. ¿Qué piensas de que... Los... De la jugada como se está dando en México, en el sentido de que los partidos... ¿Cómo podemos lograr ser constantes durante muchos años con tus aves? Constantes. Constantes con buenos resultados. Tener los gallos sanos, primero. Poner la gente adecuada que haga el trabajo. No ocupan tener tanta experiencia, nomás que hagan el trabajo y les aconseje un gallero de experiencia. ¿Por qué? Aquí, ahora está para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí tengo un gallero que... Que sabe, pero... No es constante en lo que quiere hacer. ¿Ves? Es burro y poco cabezón, pero cuando lo hace, lo hace bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien cabezón? Ya le digo. Y para ser constante, pues tener muchos gallos y tener mucha gente tras ellos y tenerlos en un lugar muy bonito, donde sus patas las tengan bien y tener mucho de dónde escoger, no hay otra. ¿A todos los... a todos los que crían o que creamos, nos van a salir de nuestros lotes de reproductores, nos van a salir animales excelentes, buenos y no tan buenos? Puede ser, porque si crean muchos, la cantidad, la mucha cantidad, baja la calidad. Ajá. Y la clave está, no juegues los que no son de calidad y no los vendas. Elimínalos. Pero mucha gente se enamora y se ilusiona a que pueden serlo, pero cuando ya conoces de gallos y más o menos tienes idea, ya sabes cuándo puedes eliminarlos, seguirlos y pues más bien quitarlos, es lo que se debe de hacer. Muy bien. Sí, 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 sí de un... De un creador que se esfuerza en hacer buena selección, un porcentaje más, muy alto de su descendencia, van a salir buenos. Yo creo que... que sí, sí. Hay galleros buenos, dedicados, que... que... que sí se dedican a eso y logran lo que se les propone, pero a veces lo logran solamente un tiempo. Y es cuando ya pasan a la historia o el comprador compra en otro lado. Pues mire, es muy diferente criar pa' ti y criar pa' vender. Totalmente, no es lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que la mayoría... Roberto... Roberto, la mayoría de los creadores, ¿a qué le atribuyes? Que todos han estado en un lugar muy alto y si nos fijamos, dan el bajón. Bueno, buenos creadores. Pues mire, los galleros que siguen estando en buen nivel son varios. Les voy a decir por qué es el primer motivo. Saben criar la cantidad de gallos que la gente ocupa y quiere ver. Ya le hallaron al fenotipo, porque la gente, cuando te hablan pa' un gallo, te piden, ¿quiere un gallo hatch? Retinto, retinto, retinto. Quiero un suero, el más amarillo que tenga con la cola blanca, blanca. Quiero un gallo negro, pero que esté bien negro y con la cara negra. Entonces, los galleros y los creadores de allí se enfocan a crear el gallo que el gallo puede ver. Y al darle, y darle, y darle, el gallo va a perder cualidades del combate. Lo van a estar refinando a ciertas características. Y de todos modos, cuando te compra un trío, un cliente, siempre te compra uno puro. Siempre quiere el trío puro y así quiere jugar los pollos. Y hay veces que por eso hay problemitas en los pollos por tanto, tanto refinar o tanto sacarlos en línea. A la larga afecta un poco. No hay como hacer varias familias. Y por eso, muchos creadores, les digo, no es lo mismo lo que sacas para ti y lo que sacas para el público. ¿No es lo mismo porque le pones mayor empeño a lo que es para ti? Cuando tú juegas, no te importa cómo sean los gallos, ¿sí me entiendes? No, es que estén ganando. Y para vender, ocupas asegurarte que cuando ves un gallo, de los hijos parejitos. Las hijas que se parezcan. Si es patamarilla, que los dé patamarilla cabeza chica. O sea, asegurarte que no vayan a dar ni pintos, que no vayan a dar creta derecha, que no vayan a dar, aunque a veces lo dan. Pero entre más uniformes saques los gallos y lo que el cliente te compra un trío y salen uniformes, más contento queda el cliente para empezar. Antes de jugarlos, tienen que ajustarle la uniformidad de los animales. ¿Tú crees que el éxito que hubo en Estados Unidos hace muchos años fue porque casi todos se dedicaban a criar lo que jugaban? Todo gallero que esté famoso, o la gente lo busca, siempre lo buscó por ganador, no por ganador, para sacar gallos. O por sacar mil o dos mil. Todo gallero, el primer gallero que yo conozco, que yo sé, que se creció a crecer muchos gallos y los hizo internacionales fue Gianni Jomper. Porque tenía la cantidad para surtir, un ejemplo, vamos a hablar, Billy Rubo. Él era un ganadorazo, era muy bueno, pero un filipino le compraba todo. Entonces todos se quedaban con las ganas de jugar gallos Billy Rubo directos. Sí. Los galleros buenos nunca creaban gallos para surtir a todo el mundo. Los más ganadores siempre creaban poquito, de ciertos gallos con ciertas gallinas. Y así es. Y eran muy ganadores, como ellos eran súper. Son los que dieron la fama a todos los gallos que hay ahorita, la mayoría de ellos galleros viejos. Y Gianni Jomper, por ser honesto y buena gente, siempre obtenía los gallos que él quería. Ah, vaya, tenía muchos amigos. Nadie, nadie, yo no he oído un gallero que hable mal de él o lo critique y es muy raro el que lo habla mal porque era muy buena gente. Nadie, quien sea, le pasaba un gallo, él agarraba lo que quería de cualquier gallero. Él agarró lo mejor de Gianni Moore, lo mejor de Ciso Davis, lo mejor de Frank Steele, lo mejor de Doc Robinson, lo mejor de papá de Jim Brown, de Don Eugene Brown, los Stewart, y los mejores gallos que se podía tener. Sí, sí, sí. Hasta los Rubo Cax tuvo y los McLean tuvo. Sí. Hasta los, logró tener hasta Chiles, Bobby White. Muy bien. Y así son todos los criadores, como ahorita, un ejemplo, lo que saquemos aquí, pues ya son puros gallos en línea de lo que la gente busca, como es el pata amarilla, el albany, los negros en familia, los giros que estoy formando en familia nueva, mis giros viejos, patas verdes, y los pata amarilla, la sangre nueva, que salió de ellos, pero refinándolos a ciertos características y son más rápidos, están más al estilo mexicano. Ah, sí. Oye, y de tú sabes, este, vamos a hablar ahorita de los amarillos, los albany, los yellow leg hatch, este, ¿cómo has trabajado con ellos? ¿Cómo se han hecho? ¿Por qué los has mantenido de gran calidad? ¿Por qué tengo bastantes, bastantes alotes? ¿Y qué es lo que? Cada, cada, cada temporada, mis gallos más preferidos, de estampa, de patas, y hermanos que fueron al show, los guardo, para que pisen las pollas hijas, de los que no fueron. Así siempre, siempre quiero que, cada temporada, quiero yo jugar unos cinco, en los shows, y de allí es cuando selecciono para que pisen las pollas de los gallos que me gustan, que yo no ocupo, que vayan al show. Y cada que cumplen, los shows que cada que cumplen, que van para cuatro años, los vendo todos. ¿Y vuelves a, vuelves a hacer lo mismo? Sí, porque yo, si yo voy a estar dependiendo toda la vida, al gallo que da más bueno, o a, o a no vender el gallo que más me gusta porque, por miedo o algo, la línea no, no me sirve, porque el día que se me acabe, pues se me va a acabar el teatro. Ajá, sí. Sí, entonces, yo debo de tener línea que no me pese vender el papá de los sementales. Sí, eso quiere decir que se está trabajando bien, ¿no? Sí, y aparte, pues si guardo 15, 20, yellow legs, a cuatro años ya voy a tener mucho gallo viejo. Entonces, mucha gente los está esperando y se los paso a ellos y me dicen, ¿por qué los vendes, no tan bueno? ¿O por qué los vendiste? No, es que no quiero guardar, tengo como 40 gallos para la cría o más, y en guardar los tres temporadas se me hacen ciento, se me hacen más de 100. Ajá. Porque cada temporada estoy guardando 15 de cada línea, 15, 10, 8, 10, para observar, porque a mí me gusta observar a los gallos, desde cómo caminan, cómo se comportan, cómo pelechan, me interesa mucho cómo pelecha un gallo. Me gusta que pelechan sanos, que no se tarden en tirar la pluma y que diario tengan buen vigor y ganas de pelear. Porque hay unos que se decaen mucho, ¿no? Porque todo se hereda, todo se hereda, año tras año, herencia, 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 herencia. Y cuando metes un detalle, un defecto o algo mal, se va a heredar. Un amigo mío un día compró una gallina en una subasta, y yo a la gallina la agarré, y le vi los codos muy gruesos, y le dije, no la metas a la cría, es gallina, no la conoces. No puedes saber si es mansita, bruta o brava, es gallina, no la metas. Y la metió a la cría, como a los tres años fui a visitarlo, todos los hijos de esa gallina con los bloques así de gruesos de los codos, anchos, caminaban feo, muy patudos, mal hechos. Sí, todo se hereda. ¡Oh, todo se hereda! Muy bien. Es allí donde el criador tiene que seleccionar muy bien, porque cualquier error, ya he hecho errores, no crea que no, pero los he quitado, ya he tenido gallos. Yo tengo mis lotes todo el tiempo, que ya sé lo que me gusta, pero tengo como otros corralitos acá, aparte, atrás, en la yarda, que me gusta hacer inventos. A ver, cómo me salen los inventos, les meto un poquito así, al así les meto español, les meto los búlicos, y luego les hago otra cosa, y ya me gusta cómo patean, y ya los presento. Muy bien. Oye, ¿cómo aprendiste? ¿Hay alguien que consideras tu papá, o alguien que te enseñó, o cómo fuiste aprendiendo? Porque acá en México se nos hace como un tabú, este, la crianza, ¿no? Como que es muy difícil. Mire, se ha hecho un tabú, porque la gente que vende gallo en México lo quiere tener como un tabú todo el tiempo, que esto es muy acá, que es muy acá. Yo conozco, sí hay galleros muy, muy dedicados, y que tienen los ranchos apropiados, y tienen ojo. ¿Ok? Tienen que tener ojo para criarlos, pero pues yo pienso que no debe de ser tabú. Lo principal es, quisiera hablar bien, pero acuérdense que vivo en Estados Unidos, y tengo que cambiar poco las palabras. Exactamente, sí, te entendemos. Si un criador no le gusta ir a los shows de vez en cuando con sus gallos, es muy duro que tenga los gallos bien en línea a como deben de ser, y para lo que son. Sí. Que no ocupo, se ocupa para tener de qué hablar. Sí, sí. Pero muchos se la sacan, porque no, pues que ya en México los juegas sabe quién, no sabe quién, pero pues está bien. Ahorita, a como está el mercado, cualquier persona que que crie lo que crie, todos venden, todos, todos este, venden y todos esto, es una, ya no es una competencia, como a mí me da gusto, que muchos sangalleros, entre más galleros para mí hay, es mejor. Sí. Esto es como una familia, yo quisiera que todo el mundo fuera bien gallero, todos, pero aquí miro yo muchos, muchas veces se enojan, lo ven como competencia, lo ven mucho de rivalidad, y sí, es una rivalidad, es como del fútbol, pero pues al último somos de la misma religión. Exacto. y pues, esto es como a tenerlo, esto es un reto con uno solo, a criar gallos que te gusten más, a tener los gallos, y uno sabe cómo está el reto, tú puedes sacar 500 gallos, tienes que tener a la gente diario hablándote y tocándote a la puerta, buscando los gallos. Nos preguntan aquí que, Carlos La Rana Barajas, que si tú compartes con alguien líneas para estar manteniendo. Me gusta hacerlo, pero con cierta gente. Muy bien. Muy bien. Con cierta gente. No todo el mundo, no todo el mundo es como se pintan a veces para hacer eso. Esa es la mejor manera de tener los gallos bien, teniendo a alguien de confianza lejos de contigo. Pero tienes que tener mucho cuidado que no te echen a perder, ¿no? Sí. Por ejemplo, mandar un gallo a otro estado y a los tres años ir a meter esa sangre de vuelta a tus lotes. Pero ocupa ser alguien de confianza y alguien que que es muy duro hallar ese tipo de gentes. Yo ya en este deporte conozco mucha gente, me conocen mucho, pero amigos, amigos, que los llame amigos, es muy poquita la gente porque al último acaban siendo tus contrarios y enemigos, hablan de ti, que tienes changas, que no ganas, y se la pasan pues creando controversias y eso, pero pues esto es cada quien. Sí. Ahorita hasta el más changuero cría y vende y le va bien. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Por ejemplo, tú que eres, que tú sabes, Yellow Legs son tan Hatch, Yellow Legs son tan tan conocidas, ¿cuál es la forma que para no estancarte, es seguirle metiendo alguna otra línea, como decías, a lo mejor un español, a lo mejor un bullico, ¿qué es lo que haces entonces? acabó el corrido de los Yellow Legs al meterles así en el español, ahí se acabó. Debe de dejar uno con línea, acuérdense, guardo un gallo de tres años, que él está esperando, ahorita tengo ocho gallos muy de mi gusto en todo, esperando pollas primerizas para guardar la semilla, entonces la semilla para mí, no para vender, y le digo, no para vender porque sea mejor, yo tengo que tener mis semilleros para mí y para la gente, ¿por qué? Tengo que guardar diez pollas, hijas de dos gallos nomás, para que, para yo después calificar ciertos gallos que van para dos años, mire, yo mis animales no los califico de pollos, yo dejo pelechar quince, veinte gallos y el OLEC, obvio, que me gustaron de pollos por ser hijos de ciertos gallos, y de allí califico por tamaño, figura y peso, porque no es nada más tener uno o dos, porque si este año miro las pollas poco grandes, las de marzo, les voy a echar el que pesa menos, buscando, buscando el balance de cómo se para el papá, cómo se miran las pollas, qué posición tienen las patas, si le están muy atrás, muy en medio, y ya les escojo el gallo indicado, es importante, para no tener gallos polas de zorrillo, ni quiero gallos con la cola acilada, sí, quiero la cola a nivel de la nuca. Ahora, por ejemplo, disculpa la insistencia y es por la ignorancia que tengo, usted pregúntelo, usted pregúnte lo que quiera. Por ejemplo, si ahorita tus Yellow Legs, tú te, en los eventos en México, en donde sea, tú te das cuenta que los Yellow Legs del vecino están teniendo mayor número de peleas ganadas, cómo le, bueno, de compromisos ganados, éxitos, éxitos, cómo le haces para no que tus gallos vuelvan a ese nivel o ganarles a esos Yellow Legs que tal persona está teniendo tanto éxito. Le juego a los gallos del señor ese, unas. Ajá. Y, y por ejemplo, es la única forma, me ocupa poner dos chingas, poniéndome dos chingas a mí con los gallos que yo escojo, mato mis chingaderas y le compro a él, a como me los dé. Ah, vale. Esa es la forma de, de, de superarse. Ocupas, sí, ocupas, ocupas jugar a los buenos y no como. Ajá. Yo, muchos gallos quemando a México, ahí lo entremeten en varias y, y yo sé dónde andan y eso y ahí, pues por eso la gente pues me sigue buscando para comprar cincuenta o cien. Muy bien. Recuérdame, ahorita, mande. Recuérdame de, por favor, de la plática que tuvimos casi cuando empezó el programa de la peña gallística, ¿de dónde vienen tus Yellow Legs? Ahí va, la, la, la semilla vieja viene siendo Doug Robinson y Clarence Stewart. Ajá. Son los gallos que obtuvo el papá de Gene Brown, don Eugene. Ajá. Todos son Álvarez, Yellow Legs no existe. Ajá. Los Yellow Legs salió en el camino causa Herman Pinion y causa, y causa las revistas porque Gene Brown anunciaba Yellow Legs Green Legs Hatchs Yellow Legs Ajá. Que viene siendo el gallo retinto blancoso Stewart, que viene siendo un gallo Álvarez del Ray Hoskins, es todo. Ajá. Y los gallos que yo tengo vienen siendo la combinación de esos tres gallos de los tres señores, Clarence y la sangre vieja de Ray Hoskins, también traen Ray Hoskins, McLean, Patamaría. Ajá. Por eso algunos me dan pata verde. Ajá. Y está fácil saber cuáles son los que dan pata verde, cuando tengan la cola negra lo van a dar hijas Hatch. Ajá. Ajá. Está bueno eso. Oye, y por este, la sangre vieja de Johnny Moore. Por ejemplo, tus Albany tienen un estilo muy parecido a tus Yellow Legs. Igual. Un poco tengo más modificado el Yellow Leg en selección de velocidad que el Albany. El Albany todavía es poco lento. No mucho, pero golpea recio y más lento. Y por ejemplo, este, la gente que se acerca contigo a comprar estas, estas líneas, por ejemplo, los Yellow Legs, ¿con qué le recomiendas tú cruzarlos de tus propias líneas y lo salvan y con cuáles? Para México todo quisiera que les metieran pata verde giro. Ajá. Porque acuérdense que en México está más chiquita el arma. Ajá. Pero ahorita se ocupa usar una estrategia porque jugarle a los orientales no es lo mismo. Ya el gallo no se te acerca, ocupas ir a buscarlo. Entonces, al veneno hay que echarle contraveneno que viene siendo meterle su oriental poco a los animales. Se me hace una desventaja meterle el gallo ya pulgadero a un gallo que no te va a ir a buscar, que está ladeado, que está frenado y está esperando. Ya hay que usar la estrategia de cambiar a los animales. Tú, por ejemplo, no es lo mismo. Creo que también tienes aves orientales, pero si no las criaras, ¿qué de tus cruzas competirías con ellos contra los orientales? Pues, vaya, ¿sabe qué? Para dar opinión bien, bien, ocupo ir yo a México yo pastorear a los animales y yo estar viendo en el ruedo qué está pasando. Para yo darme una idea de qué ciertas topas les voy a dar, cuántas chillas les voy a dar, cómo hacer las cosas, qué tan pesados, más ligeros. Ocupo estar allí, pues, no he ido a México en 30 años. y, pues, para jugar a los orientales aquí, pues, aquí donde yo vivo es diferente a México. Es el problema que trae la gente a México loca porque el México va a enganar gente con ciertos animales y ya la gente los quiere ganar, pero detrás de un gallo ganando hay un proceso, hay pastores, hay galleras, hay quien te vendió lo bueno y, pues, tú no vas a ganar igual con los gallos que gana otra gente. Es como con Sammy Ramsey, lo miraban en Sunset y ganarle a todo mundo, a los mejores del mundo, a los mejores de Estados Unidos, Sammy Ramsey les ganó. Todo el mundo fue como loco a comprarles y nadie ganó ni la mitad de lo que Sammy ganó ni en sueños y ni lo van a hacer. Y eso se debe a que no analizaron todos los factores por los cuales él ganaba, ¿no? Sí, hay mucho factor. Para empezar, como galleros, ellos son número uno, le hallaron la estrategia al agujón, le hallaron a la postura seca y luego mojar y le hallaron a cómo hacerle con gallos de calidad un poco más baja que todo el mundo. Se daban el lujo de meter gallos con defectos y ganarlos. Y, pues, ganaron un récord que ni Bobby Boss lo va a hacer. Ni lo hizo porque ya falleció. Aquí nos preguntan que Arman Khan que les platiques de tus búlicos y si son aptos para competir acá en México. Claro. Los búlicos son gallos que se pueden modificar para sacarlos en el tamaño el peso que uno guste como creador sin quitarle sus cualidades que sus cualidades son hacer el trabajo más rápido que los otros gallos. ¿La principal característica de un búlico es lo cortador? Los certeros, sí. Los certeros. Pero ahorita los tengo un poquito más rápidos que antes. ¿Traen algo de español, Roberto? Mucho, don Silver, mucho, mucho. Pero con el tiempo se les fue quitando el tipo de cuerpo y lo lento y como yo siento que el color búlico deja la precisión en los gallos. Eso nunca se les quita. Mientras nazca búlico siempre me gusta más a mí. Sí, en español les gusta mucho el búlico. Sí, el problema de dejarles español mucho a la línea es que esos gallos a la larga tienden a morder y son flaquitos. Hacerlo, hacerlo, regresarte al español muchas veces no sirve porque puros huesos. Lo único que lo único que el español se usó es para que no vayan por la pistola. Por la clase. La clase. Y yo acá le figuré el balance y le refiné a ciertos gallos la altura y ya con el tiempo pues a modificarlos a que sean más rápidos porque a la gente le gustan los gallos buenos que calen. Y al que no le gustan los gallos que no calan a veces es porque no los tiene pero el gallo debe de calar para vender. Si usted viene a mi gallera y le calo unas almohadas de gallos y le digo que son ganadores pues me va a juzgar a loco y si le calo un par de gallos que al soltón se desbaratan va a pensar diferente. Por eso les digo para vender y para mí dos cosas diferentes. Tengo que tener puro gallo presentado no chaparros no malos no cabezones no ojos verdes no chaparritos patas gordas no gallos patudotes guajolotes bien hechecitos como pintaditos casi como las fotos que pongo. y que y que hagan lo que ya sabe que tienen que hacer antes que todo. Por aquí dice Luis Morales dice considero que el gallo oriental se le puede jugar con un pulgadero de verdad muy exigente y que gane en la caída. Si pero si te lo ladean si te lo ladean a 10 metros como vas a hacer en la caída ahí arriba tu gallo tiene que ir a buscarlo y en la buscada te lo pueden no todo el tiempo va a pasar pero de 9 combates con gallos orientales bien puestos apropiados no muy topados que topen oriental con oriental es difícil que un gallo bueno le haga la pelea a la oriental porque el gallo bueno para hacer una buena pelea en un combate bueno cuando usted dice apláudanle a ese gallo nunca le aplaudan a uno echan dos aces dos aces es un peleyón pero échale un gallo malo aladeado sacatón a un bueno se le quitó lo bueno es muy raramente que entre un gallo golpea un oriental y lo deje matado ahí arranado si puede pasar pero yo digo de 9 veces chequen 9 veces cuántos van a pasar así muy rara vez va a mirar un compromiso que le metan 6 a 2 a los asiles y se los maten en las manos a su altador en México sueltan muy largo y el instrumento está más chiquito yo para jugar allá con los asiles yo los echar a orientales con pluma de gallo gallina ¿por qué? métele a un gallo Atkinson métele brasileño chico para que tenga pass box yo si le jugara a orientales yo les echar a orientales pero con con otro tipo de oriental si, si, si porque todo el oriental de México es el chaparrito pescuecito corto ancho tipo tortuguita métele el otro que tiene más box y tira para arriba a ese asil ya le digo nos pregunta es estrategia todo es estrategia si nos comenta aquí un amigo Pablo Rubén que si consideras que el éxito de Sammy Ramsey fue porque tenía muy muy pocas familias tenía un cruzadero es lo que tenía él no marcaba los gallos él no sacaba puro de nada porque él le valía más de vender porque él ganaba al año lo que ganan muchos vendiendo 500 trios por lo exitoso si él era garantía de ganar en el clavo americano en el GAP fue el que más ganó con GAP ¿verdad Roberto? ¿cino se cortó? chingas corto ¿fue el que más ganó con GAP allá? sí no y no vuelve a ganar nadie igual y ganaba donde estaban puros criadores donde iba la crema y nata yo le compré dos gallos a él le mandé comprar dos gallos para analizarlos como eran y luego uno caminaba con las patas poco abiertas y el otro caminaba como patito y no no pues ni para qué y uno uno duró como quince días él era él era el bueno él era él era él era muy él era muy él era él era el de todo él era el cincuenta por ciento de los de las ganadas sí 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 ya le digo te mando un saludo Petroska de Rusconi dice los asiles del señor Roberto son así más pues cuezudos y tirar de abajo para arriba tengo una línea que he estado formando de oriental que es el oriental californiano viene siendo como el tipo cobra como tipo raja es ancho chiquito bolita achaparradito yo lo tuve desde años de Doug Hughes en el noventa y en que año tuvimos los cobra pa arriba tampoco en el noventa y dos tuvimos los gallos directos de Doug Hughes los y tuvimos los cobra si nos iba bien y todo pero en venta nos iba mal nadie nos quería entonces como le digo a la gente los asiles buenos todo el tiempo han existido nada más estaban estaban con gente que criaba 20 gallos te gustan aquí en California hay dos estados donde han estado los mejores asiles del mundo dos estados california y luisiana te gustan los de Jerry Wallace Roberto también pues no me me oría muy mal decir que no porque pues han ganado el México muy bien pero aquí donde yo radico pues son gallos como todos todavía tienen buenas y malas porque el récord el récord de esos animales ha sido con gallos directos del criador jugados por gente de mucho dinero de buena instalación y con buenos pastores hay que verlos de segunda mano con otros pastores a ver qué pasa porque ahí es cuando se aprecia que alguien que alguien compre por ejemplo un trío de alguien que está ganando y que le meta su crianza y su postura si él gana igual esos gallos van a valer oro los tríos los tríos van a valer hasta cinco mil y los van no digo los van los vamos a comprar con mucho gusto un buen gallo un buen gallo no tiene precio que lo haga de segunda mano que ahí es cuando más vas a apreciar la línea porque detrás del gallo y la línea está la crianza está la selección están siempre puros galleros de primera con buen conocimiento está una gallera de lujo y está un patrono dos que le sobra la lana dispuestos a reírse si pierden y si ganan ganan una fortuna en dos o tres peleas dice Juárez Benjamín hola soy el ingeniero Amaro el éxito de Sammy Ramsey fue que supo hallarle a la postura correcto a sus pollos supo usar la nuez vómica yo competí contra él muchos años dicen saludos Inge él usaba la nuez vómica y y sabrá Dios que con otras brujerías más ya lo que Sammy hacía son cosas que ni a mí ni a la historia nos importa como dijo Cantinflas era acá estaba Sammy arriba muy inteligente Cantinflas en una película dijo que que ya no inventaba nada porque todo estaba inventado así están los gallos igual así están las cosas por eso les digo ahorita no se preocupen por sacar gallos ahorita de acá y acá saca lo que te guste saca lo que se cree bien saca con lo que ganes y saca con lo que vendes si ya para que le busco mucho yo si yo ya quisiera atender a la gente que me llama oye oye muy bien muy bien muy bien saludos yo soy el que menos hacer algo hacer algo muy bien checar los gallos de la cuida checar los pollos checar todo todo que esté porque si algo sale mal al que le van a reclamar no es él este es nos dicen acá que si nos que les platicas de los los negros 90% de los galleros que les platicas los negros no sirven no les gustan se bajan corren no ganan ok si y 90% de los galleros que entran a la yarda 90% los quiere ¿por qué? ¿cómo se ayudó? si pues porque son buenos llegó un día un amigo que de del lado de Riverside que le dicen del Jalisco le iba a escoger unos gallos para un Paco Corona de de allá de ¿dónde es don Paco? de Jalisco el Chuma ese Chuma salud salud a don Paco si me dijo a la entrada primero que negros el que iba a escoger el gallo dijo negros ni en botas entonces yo tenía dos hileras de pollos allí y se me ocurre calarle uno y toparle cuatro parejas cuando salió la línea se paró en la orilla de las aulas donde tenía los pollos y me dijo no me voy a ir de aquí sin que me es el precio de todos estos pollos que están atrás de mí y pónselos no me importa cuánto cuestan conozco mucho don Paco un trío y diez gallinas y dos gallos y se quiero todo lo que sea de negro llegó otro de Jalisco otro muchacho andaba gallera tras gallera y tenían ese tiempo doscientos pollos o más y se llevó todo también y estos si queremos adquirir de estas aves que nos recomiendas comprar el macho y las hembras de qué para México si para acá ok con giro pata verde o con hatch porque con pata amarilla sale muy bueno natural es muy bueno para topar es muy rápido pero mucha gente si no los entiende y se agarra topi 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 los echa a perder porque hay gente que la visitas llega el compadre y mira los pollos que buenos topalos mañana llega otra visita topaselos para que vean que buenos pollos a qué topa otra topa se los acaban puras topas muy acelerados muy acelerados correcto para México me gustan con giro pata verde con dog Robinson hatch o me gustan me gustan con albany y yellow y negro pero si me voy a atravesar con orientales voy a echar oriental dos tipos de oriental con negro yo pero la gente la gente los quiere casi directos si los quieren jugar así por lo bonito son unas muy bonitas y como tú deseas que vayan en la temporada ya no va a vender gallos puros tríos puros para México puro mitad y mitad ¿por qué? porque mucha gente no hace caso y los quieren jugar de los sangres refinadas que ya tengo que les digo no los jueguen puros porque ustedes no los entienden a veces y los juegan puros luego luego y es mejor un gallo lo Macri es mejor medio puros ocupo yo ponerle la mano porque yo lo conozco bien acuérdense que el Macri no fue gallo para ir para México el Macri fue criado para el machete largo se acaba se puede acabar puesto se puede acabar muy rápido las cosas como son son gallos para rápido si y ¿en qué año decidiste tenerlos y por qué? por muy buenos muy buenos muy rápidos en el en el 2004 2004 2005 ¿cómo le hiciste cómo le haces para conseguir los que fueran buenos? supongo que debe haber de todo bueno malo y y peor este ¿cómo le cómo le hace la gente para de cualquier línea para hacerte de animales buenos ¿cómo le haces? pues el el ojo del gallero o sea hay que estar viendo eventos yo yo puedo ir a su gallera sin sin verlo usted jugar nada ok yo miro en su gallera un gallo que me gusta su cabeza su figura y y no como ni toparlo nomás que lo mire y le doy una sacadita de patas allí me da mucho de allí me doy mucho cuenta si yo lo ocupo o no lo ocupo o lo quiero y si me gusta y usted no me lo quiere vender van a empezar a subir las sumas hasta que yo lo tenga si me mil dos mil dólares tres mil no importa si me gusta yo lo pago y me lo traigo y a ese gallo lo hago familia a mí no me gusta meter gallinas a la cría nuevas para hacer familias nuevas meto gallos gallinas no pregúntame Miguel Córdoba que si tus negros traen peruano no si jugar a Filipina con gusto les meto un cuarto para jugar navaja alánica el problema le vuelvo a repetir meterles a las líneas oriental peruano español dominicano europeo vas a echar a perder en un descuido si no si eres gallero que que te vale madre que si matas todo y vuelves a comprar por ahí y sacas y vendes y quitas y pones de ese tipo de criadores hay mucho ok y no estoy criticando y no estoy hablando mal ni nada es cada quien si no te gusta como los míos ya tengo tanto tiempo con ellos en los shows y tantísimos clientes para darles una para echarlos a perder por andar metiendo sangre rara no puedo arriesgarme yo a eso puedo cruzar puedo cruzarlos probarlos y dejar ciertas pollas pero jamás embarrar embarrar toda la línea no 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 te vas te vas a la calle si para empezar el español lo bueno lo bueno ya está hecho ya fue hecho yo al meter español no es para mejorar ni hacerlos mejor eso lo hice para el color público no porque para ser mejor lo así se mete para para una estrategia de que el gallo sea más inteligente no vaya a pelear para que dé buen cuerpo y luego es un gallo mansito si pero es un peligro meterle la sangre así y todo eso porque tienen no son tan finos completamente y el español dejárselos metido vas a hacer los gallos más lentos van a tirar a morder y no es recomendable eso lo formé para los búlicos no más pero no hay que meterles a los no no si les llevo a meter a los negros y dejarles lo peruano y eso es un problemón porque va a empezar las patotas largas las cabezotas grandes van a ser buenos para entrar entre ellos a lazos y topadotas buenas pero al vender y vender a la larga de por sí es muy difícil tener los gallos finos totalmente y dejar las líneas con algo de Perú como que no y no estoy hablando más de la gente de Perú ni nada pero en Perú se busca un gallo grande que cae rápido su trabajo entonces para yo dejar la línea no puedo no puedo porque mucha gente me compra y mucha gente lo hace hay gente que lo hace y salen gallonones yo he visto gallonones peruanos pero pues ya no les voy a llamar McRae ya les voy a llamar Spring Grove Black Moderno o algo ya lo McRae adiós muy bien lo único que tengo yo sin modificar son los giros Suérez Maguines el Albany lo tengo de tiempo pero modificado ya ha modificado un poco el Yeo Le Hach ya ha modificado los Búlicos cada cinco años están modificados cada cinco años les cambio algo les muevo algo para tenerlos a la línea que no fallen a como yo los quiero muy bien porque lo negro y lo búlico es criticado sí y un errorcito que haga y tú por ejemplo yo le vendo a usted por ejemplo sí usted tiene por allá en su casa una línea pues que nomás la cala en su casa y hay ganas por ahí y yo le vendo un búlico y saca sus búlicos y se presenta por allá a un evento bueno y un búlico llega a perder o a correr o que le salgan la mayoría de malos ¿a quién le va a echar la culpa? ¿a su gallo o al búlico? al búlico porque el búlico es un color que domina sí por eso cuido mucho eso te manda un saludo Jesse César José Ortega ah saludos para ellos muchachos buenos muchachos del sur de California sí oye Roberto ¿crees que algún día lleguemos a tener poca dependencia del ave de allá de Estados Unidos? por la venta sí porque la gente quiere gallo de acá por la venta sí porque existe todavía es como es como siempre cuando alguien piensa en gallos siempre piensa en dos estados Mississippi y Alabama no miento 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 Oklahoma y Alabama porque ahí son los estados con mejor ranchos más grandes para criar más cantidad de gallos y por eso están los criadores ahí del sur los gallos los gallos finos estaban en el norte del país y los mandaron crear al sur porque es más calientito más templado para criar más pollos por eso Mr. Kelso y ellos mandaban criar gallos a nivel de mar y en México dicen que es mejor arriba que porque el pulmón y que respiran mejor pero yo no todavía todavía no conozco yo a alguien que gane por las puras crianzas se ocupa una combinación porque hay muchos que crían sano y no todos ganan igual si venden más porque tienen mil gallos bonitos y bien criados para vender que el que crea 50 o 40 el otro tiene más para vender oye Roberto y tú por qué no por qué no te has movido a un estado como esos no puedo muy bien es una chica moverme muy bien muy bien aquí llevo buena vida aquí si quiero salir salgo allá no conozco nada allá me aburro me da flojera ya salir a la calle en Alabama y allá me da tristeza está bueno mucha gente en la calle ahí no hay dónde ir dónde voy a ir aquí me voy ando como aquí haz de cuenta que vivo en México sí sí quiero escuchar la banda me voy quiero ir a la cantina allá con los mexicanos me voy quiero ir por ahí me voy aquí me la llevo a gusto muy bien y imagínense yo remontado allá en un cerro en Kentucky criando gallos sí ahorita aquí aquí me la llevo a gusto aquí con gallos voy a donde quiero ir a los shows estoy con los gallos todo el día aquí no estoy aquí estoy pura vida allá está bonito va a estar dos tres días pero allá la humedad me va a acabar cuando no tenga nada que hacer dónde voy a ir sí, sí, es cierto no hay casi raza no hay aquí haz de cuenta que vivo en México sí, sí me la pachangueo tipo México aquí muy bien desde que me levanto gallos y me voy donde yo quiero hago lo que quiero y checando me la llevo checando pollos viendo mis gallos qué me gusta qué no me gusta y más voy creciendo poco a poquito porque ya no quiero tener más gallos de los que tengo porque es un problemota la calidad y no tengo ayuda sí lo único malo de California que aquí la ayuda es muy cara eso es todo allá es más barato allá es más barato criar los gallos y todo la pastura más barata allá puedo traer cuatro es como en México allá tuviera como diez ayudantes y aquí con lo que le pago a dos aquí le pago a diez en México exactamente ahí en Alabama y allá y en Mississippi a siete dólares la hora y aquí a diecisiete sí, sí, es cierto mucha diferencia Mario Alberto Montalvo te manda un saludo dice que saludos a tu tío Adrián de parte de Beto Montalvo de Aldama Tamaulipas un saludazo para don Beto un buen amigo de mi tío que siempre me lo menciona que tiene muy buena calidad muy buena persona y tiene gallos muy finos también te manda un saludo Antonio Velasco Israel Ramírez de Oakland California ah ok un saludo a todos mis amigos y yo sé que mucha gente que me tira loco a veces a mal ahí ahí está viendo también muy bien pero pues ni modo en esto va a haber de todo amigos y mal amigos y todo por eso nunca espero nada de nadie muy bien dicen para mí por acá que hay gente que compra giros negros de combate y los ven más baratos y los venden como si fueran puros yo les he sacado cría giros negros y dan gallos buenos como el mejor puro que pueda haber muy bien mira puede pasar pero escoge el individuo perfecto escoge el que te guste más el que mires con más brío el que mires más más corajudo mejor tamaño bonita figura y todo gallo cruzado puede dar bueno los giros álvanes que yo tengo son hechos de dos líneas y son mejores que los puros yo creo si 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 muy bien te mando un saludo el doctor César Velarde ah un saludazo para el médico un saludazo para Sinaloa Jazz Pizarro saludos a Roberto René Regalado saludos para saludos todos todos amigos muy buenos amigos que a varios los conozco en persona y a varios no pero he hecho muy buena amistad con gente por el Facebook que no ocupo ni conocernos y cuando nos conocemos nos hablamos y nos tratamos como amigos me ha ido muy bien con la gente que conozco por el Facebook muy buena gente y la gente que me conoce en persona ya sabe como soy porque muchos me conocen de segunda mano de lo que platican que este es un loco este no sabe de gallos apenas se puso allí que no tiene gallos que tiene puertas chingaderas todos le corren y acá y todos le corren pero te mandan la verdad te mandan todos muy buenos más gallos ahí viene su papá si arrímate con un gallo que tengas saludos esa cruza de giro que tal funciona para México muy me gusta me gusta mucho a ver muéstralo están todos están todos están todos como en pluma pero baja uno baja ponle el número aquí está la mona no ganele con gallo no está la mona está tres monas en cada esquina muy bien el mero perro para moner soy yo ellos son segundas eso ahí van son pollos nuevos que apenas ahí la llevan muy bien lo bueno en poco tiempo oye este tú tienes whitehackle si tenía acabo de vender toda la cría pero si vas a seguir reproduciéndolos mire le voy a decir que pasó yo una línea que tuve la agarré porque pues como si una línea antigua la quise traer como de colección yo soy bien coleccionista de gallos yo no soy de la gente que dice que una línea o dos y que acá no no para mí esto es un gusto yo si saco acuérdense que les dije una vez que yo tengo un lado changuero que tengo unos gallos por ahí que guardo me gustan los gallos exóticos pero me gusta como creador lograr formar algo que esté óptimo y que la gente acaben dos años buscándolos y llamándome y los procuren los whitehackles los tuve de un señor los tuve de un señor que los tenía antiguos de John Sears pero un muchacho que los conocía me dijo que si por favor le vendía todo y pues nos acomodamos eran unos gallos pintos muy bonitos inclusive me quedan dos gallos de tres cuatro años y es todo las gallinas todas me las compró ni ni como no le no alcancé a esconderle ni una muy bien y entonces él quiere ser el de los whitehackos dije pues está bien eran dos gallos y seis gallinas pues dije llévatelos no hay problema págame lo que te pido y se acabó me retiras de whitehackle y está bien acabo cuando cuando vendía un whitehacko ya había vendido veinte negros si 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 y cuando vendía un whitehacko ya había vendido quince hielo lexo yo los colecciono yo colecciono inclusive tengo algunos gallo gallinas tengo asiles tengo blancos poquitos tengo mis cenizos de treinta años hace rato nos preguntaban de los cenizos si efectivamente si y los si te gustan de varios aves exóticas a mi si me gustan para mi que bueno yo haga de cuenta aquí en el rancho tengo dos criaderos uno enfrente y atrás allá a la orilla uno para mi ah muy bien muy bien ya le digo muy bien roberto oye y este tienes kelsos si que tipo de kelsos manejas tengo los dobles kelsos que les llamo vienen siendo de una sangre vieja ding fair y de una y una línea jumper ravi white tengo tengo unos muy 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 buenos muy finos pero se venden más o menos ah vaya es que a mi la gente no me busca por kelsos si no no inclusive me gustan me gustan mucho unos que tengo que he modificado y están muy buenos pero la gente a mi no me gusta por kelsos si 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 son los bulicos los yellow led los alban los negros los ve gracias a dios los vendo como que fueran de lo mejor que hay si no lo son se venden como que fueran lo mejor que hay seguro si son buenos y pa que y pa que le busco tú naciste en méxico o allá en estados unidos en méxico y te fuiste para allá joven a los ocho años aquí llegué a la escuela y llegué en méxico teníamos gallos aquí llegué entre gallos y con gallos me he quedado aquí es todo lo que hago nunca he hecho otra cosa por aquí me están preguntando que si algún día vas a venir acá a participar tengo ganas de ir pero hay un problema tengo mucha gente envidiosa o molesta conmigo por ciertas cosas que tengo miedo que si voy para allá y la gente es muy cabrona y me puedo meter en problemas porque yo aquí tengo un tengo un desmadre con los gallos muy grande y si me entiende si si ya me han puesto a mi el dedo muchas cosas pero como yo aquí estoy muy protegido por una parte muy bien pues para no hablar para no hablar mucho pero yo soy bien yo soy bien yo soy bien jugador a mi me gusta mucho te desmadres yo yo voy hasta si ahorita me hablan que hay una jugada ya yo dejo todo y me voy y llevo animales y eso antes de ser criador y que vendo y que eso 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 me vale madre yo soy topador yo topo si si me gusta amarrar soltar y ahí andar en el ambiente muy bien yo he estado en los compromisos más grandes que ha habido aquí y en los más changueros presente de mirando ahí si 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 ya le digo nos preguntan que con que con que cruzas los blancos los blancos con yellow con albany los son tres octavos cinco octavos ajá algunos blancos traen dos tipos de claret y uno hice una familia de dos y luego tengo una familia de uno pero también este no los saco mucho si 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 no voy a sacar tantos por porque ocupo tenerlos en jaula ah vaya si los tengo en la calza se echan a perder ajá le voy a decir porque cuando ellos están creciendo pluma aquí en california están van a llegar las tormentas ajá y cuando llegan las tormentas ellos tienen la cola medias y las y las tormentas y el agua cuando están amarrados les joden la pluma y ya cuando seca la temporada que es en abril si los dejo en las cuerdas la pluma blanca es débil y se les quedan los puros popotitos y le aguantan peleche y peleche por mucha humedad un gallo blanco es poco trabajoso tenerlo al pie pelechan mucho las alas ah vaya también hay también hay quelsos blancos verdad pues el quelsos blanco pues es ni se le debe llamar quelsos se le debe llamar claret con cruza ajá porque claret hizo blanco al quelsos si si y el 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 así va la cosa muy bien muy bien pues no pues roberto te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros la verdad bien interesante la plática el pues espero y les haya contado platicado algo interesante porque pues yo tengo mucho en este ambiente y más o menos sé algo de algo ya yo creo que si el 99.99 fueron comentarios muy buenos de tu parte olvídese que yo había un disparate o diga algo que no tiene lógica porque pues con tanta gente conocedora que hayas de cuenta que me hago menso yo solo si no hay más que echarle ganas a los gallos cría con lo que te gusta cría lo que se vende y no le hagan caso a nadie todos tienen sus momentos buenos y malos si nadie va nadie va a ganar un derby sentado en el teléfono viendo el facebook si no oye los partidos este de primer nivel es difícil que se mantengan siempre ganadores verdad si porque por si no agarran los gallos todo el tiempo constantes bien criados y gallonones baja baja esto pues mire está fácil cheque el primer nivel del 90 para acá hasta ahorita yo nomás conozco dos don arnoldo y don víctor tame y nomás se murió y don víctor tame se dio un bajón pero como él es inteligente se va a subir y va a mantenerse otra vez si si el chiste es conseguir los gallos donde los consigas unos dos mil ellos ellos ocupan tener mil o dos mil para escoger la crema como los otros si es cierto a ver mencióname un partido de primer nivel con trescientos gallos y dos pastores es muy duro y estar como antes cuando cada semana o cada quince días dos tres jugadas pero pues el primer nivel el patrón debe de estar de sudo buena cabeza buen conocimiento y que no le pese gastar y debe de tener los trabajadores contentos con dinero para que el pastor no ande preocupado de donde va a sacar dinero o a ver si hace una tranza o algo si me entiende debe traer un poquito de dinero en la bolsa para que ande a gusto desahogado porque acuérdese que no todo el tiempo se gana así se hace eso de vivir que si ganas ganas está cabrón porque ni ganando a veces no se gana todo el tiempo pues en compromisos está bien porque en compromisos es uno con uno pero en un derbi está difícil saludos saludos pues muy bien Roberto aquí aquí los trabajadores hasta que se va la luz se acaban a todo dar no no te aburres de sol a sol que bueno porque así no te aburres este está bien atendido tiene las cervezas que quiere va a comer donde quiere charolas de camarones tacos de birria donde el quiere está bien atendido este o no se le nota es el saguayo es el famoso saguayo mire que está haciendo mire estos pollos los acabamos de encerrar ahorita mire que está haciendo están medicando muestra el pollo muestra el pollo cada pollo se le tiene que poner a cada pollo se le ponemos una mezcla que hacemos se le pone este spray para prevenir que no se le agarre nada hierro se checan y si el pollo el pollo que entra a la jaula lo agarro lo entra pasa por mis manos y le veo un problema se elimina si tiene algo y si tiene algo más o menos lo ponemos y lo lo vendemos barato sin placa ya los desechos regulares se van a vender sin placa porque ya he mirado varios que les vende un gallo ahí de efectosón bueno con la placa y luego luego lo publiquen y lo quieren vender un poquito más caro y ya me veo mal yo con mi anillo en un gallo de efectosón quiero que vean puro gallo de primera muy bien ya le digo pues un gusto que me hayan hablado y se hayan acordado de mi y que me consideren para platicar conmigo un rato y toda la gente que me está mirando un saludo de aquí de sus amigos de Spring Grove que es el equipo este que anda con nosotros el soy yo mi papá Jaime un muchacho de Oaxaca que nos ayuda muy bueno el saguayo y dos que se acaban de ir muy bien cinco gente nos pregunta Don Gilbert que como cuántas aves crías se crían en dos secciones aquí cuántos cuántos se crían aquí mi papá aquí mi papá saca mil allá arriba donde vive hay seiscientos quinientos como unas mil mil seiscientos muy bien bastante ya un año le quisimos criar dos mil pero no pudimos porque no salieron bien las cosas mucho trabajo se vuelve uno loco a veces te enojas porque no sacas no quiero andar estresado se pone uno de malas que porque aquellos pollos no están como yo quiero que aquellos no están igual se acaten mucho se picaron la cola no me gusta mi gallos que están sin cola no quiero los pollos con cola muy bien mire no ni un pollo me van a traer a mi rabuleco ni uno mira todos tienen que tener cola si no quiero no quiero gallos con las chuecas bonitos los ojos parejitos no quiero gallos no quiero gallos con codos aguados yo les chequeo desde los codos los dedos las pechugas largas y que estén de primera si si cierto oye no quiero que venga un cliente no quiero que venga un cliente aquí a rifársela a ver si no se lleva un desecho si y de alimento un montón verdad al alimento es un alimento que nos llegan 10 toneladas de del mix y 2 toneladas de pellet ah muy bien pues muy bien Roberto pues te agradecemos nuevamente saludos a tu papá y a toda la familia y muchas gracias saludos a todos y como vuelvo a repetir gracias por llamarme y tomarme en cuenta y aquí estamos para lo que se les ofrezca ok gracias vamos a estar ahí en comunicación más seguido contigo saludos para todos sus seguidores y toda la gente todos mis amigos y conocidos el facebook y los que me conocen por persona un saludazo de su amigo Roberto y todo el equipo aquí que nos ayuda muchas gracias gracias Roberto dale saludos saludos a todos gracias ahí está bonita plática si muy bonita plática con Roberto tiene buenas ideas y tiene es lógico usa la lógica mucho y él si le gusta mucho platicar como dice hace buenas incluso hace buenas pues no en entrevistas se le ocurre platicar de repente con gente platica con mucha gente del gallo la verdad son agradables sus y fíjese siempre que a mí me parece que es bien sincero en el sentido de que pues vende lo que se vende bueno pero vende como dice por un si vendo 100 negros por 5 guatacos uno guaycax si entonces para que si y hace lo que tiene que hacer o sea si no prueba sus gallos se estanca la gente un gallo se debe estar probando para ver si va uno bien si si saca muchos y no los prueba no va a haber éxito y en éxito porque los prueban ganan y entonces es el secreto y que la gente que se los compra también como dice en segunda mano es donde se ve el gallo bueno porque no todos hacen las cosas como debe ser Mike Reina un saludo Mike un saludo este doctor como le hago para reerradicar las aves que trae en tierra pues como hemos platicado amigos es una situación multifactorial de mejorar la alimentación no decimos que estoy usando un alimento malo pero mejorar darles vitaminas darles este la minoproteína darles el nutrigallo o el nutricel este subirles el bebedero a la percha de preferencia porque a veces por aburrimiento se le cae como dicen cae y les gusta húmedo le pican y la vuelven a meter y así están a veces si es por falta de minerales pero a veces no ya sé Celis que tal el queso se lo llevó don Silber ya no nos dejó nada no es cierto me lo eché este paisano muy rico ya sé este Mike Reina le mando un saludo a Silber saludos Mike ya se fue su hermano si ya se fue Harold ya debe estar es licenciado si buen muchacho joven buena persona José Luis Ávila dice el gran el gran amigo Roberto es un gran ser humano muy franco saludos de Sandy Utah USA tengo muchos aves de sus crías con buen resultado si muy bien así que lo dejaron sin whitehackles de John Sears era un buen creador ¿quién? John Sears le sacó sus sus ah estaba por Nueva York así por ese rumbo Antonio Silva dice tengo ganas de abrir un palenque ya tengo el edificio algunos consejos ¿de qué? ¿en quién? dice Antonio Silva que quiere abrir un palenque que ya tiene la construcción dice pues poner en orden todos los este todos los papeles amigo para no tener problema informarse de todo lo que se necesita yo he pensado Don Silva que si no sería bueno bueno yo creo que sería bueno que haya lugares chiquitos como lema pero chiquito si y con incluso con las características del bonerazgo siempre haciendo muy recto todo muy recto haciendo muy bien los eventos y todo yo lo que me gustaría hacer este palenque chiquitos si de alguna forma diseñarnos para que o sea las cuartas sean desmontables si pero que sean bien hechos exacto sanitarios con todo muy bien hecho lugar para estacionamiento etcétera y en provincia pues afortunadamente hay mucho lugar si el sulfato de cobre es para problemas de de hongos en el aparato digestivo erosión de la molleja hongos en la molleja para eso si Don Silva lo da una vez al mes si y me funciona bien anuncias como la vez pasada el del amigo que va a hacer en morelos ah el evento que van a realizar el de su homenaje para invitarlo lo tengo en el teléfono para invitar los partidos que gusten ir va a haber un derby amigos el sábado 9 de enero de 2021 homenaje al señor Silvestre Carvajal por su gran trayectoria gallística de más de 60 años 3 pesos libres de 2 kilos al 2 3 pesos libres del 2 al 2 400 y un cuarto obligatorio de 2 300 si quien lo organiza trofeo al primer lugar báscula digital tolerancia 800 gramos entrada 1300 puntos la pesada es a las 12 del día se inicia a las 2 traer mona a un costado del hotel Anaya en Coatlán del Río Coatlán del Río en Coatlán del Río el Titi hace 1 ambiente 100% familiar mujeres y niños entran gratis informes con el Titi exacto y con Santos el teléfono de Titi es 777 247 247 9633 y de Santos 777 110 6210 están invitados están invitados todos amigos para estar ahí convivir un buen ratito están invitados de aquí del DF de donde gusten ir se va a poner muy bien mucha seguridad y está muy bonito el lugar van a no se van a quedar inconformes dice hay que vamos a estar anunciando para invitar a los partidos que gusten Nanson Rodri dice lo malo es que se cotiza para ir a ver sus gallos yo lo procuré varias veces y nunca tuvo tiempo mejor terminé por optar por alguien con más tiempo y humildad no y acá le contesta Roberto que con todo gusto puede ir falta comunicación que vaya a ver aunque no compre lo invita con todo gusto si hay veces que se nos carga el trabajo como Don Silver por ejemplo es muy difícil que conteste un mensaje porque soy malo para las redes cuando en el acusco ya los veo como dentro de 8 días para que les contesto pero si le echan una llamada les contesta si y siempre regreso la llamada cuando veo la llamada la regreso hay veces que estoy lejos que donde no hay señal pues no marca la llamada entonces no puedo contestarles pero normalmente si les contesto a todos exactamente entonces no a veces precisamente que no hay buena comunicación no es tanto eso Don Silver que caracterizas tiene un gallo liberal que le llaman un gallo liberal un gallo liberal es el que es eso la palabra liberal que es muy libre de patas o sea tira esos son los gallos liberales que no se detienen para tirar sí gallo rápido se le llama gallo gallo liberal esa es la es la palabra no muerde exacto es el gallo liberal o sea que tira 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 y son padres esos gallos porque tienen mucho chance liberal y con clase imagínense que les pegan y en lugar de agacharse tiran y tiran y tiran y tiran que si es muy difícil vacunar contra la marea no amigos por aquí me preguntan hay que vacunar se agarra el pollo así se le levanta es cutáneamente del cuello o sea que aquí está la cabeza de la cabeza hacia el cuerpo no al revés del pico para atrás del pico para atrás subcutáneamente y se tiene que vacunar al primer día de edad y tienen que desinfectar muy bien la incubadora y la nacedora amigos si se le agarra el cuerito amigo y lo que queda entre los dedos ahí pones la la aguja verdad doc es el cuerito se le levanta y en medio de los dos dedos muy bien saludos a los amigos de Cuatlalpan Texcoco excelente programa Cuatlalpan Eduardo Martínez Sánchez Alfonso de la Cruz saludos Juárez Benjamín cómo usa el coxi el coxi lo usas dos mililitros por litro de agua por dos días y lo puedes usar cada dos meses sobre todo ahorita en las aguas es bien importante ángel Herrera dice que andará acá el domingo a ver si nos puede saludar claro que sí ángel saludos el buen ángel sí Raúl León saludos no se los olvide el derbi de la peña gallística el 27 de diciembre ya está todo parece que dice Raúl que ya sé que no 27 de diciembre 27 de diciembre ya están todos los partidos apuntados el Capiraba le dice buena entrevista a Roberto de Spring Road tiene muy buenos animales y finos 27 de diciembre Nan San Rodrí super bueno su programa saludos muchas felicidades por compartir conocimientos de lo que saben gracias a ustedes amigos Francisco Topete Parra saludos desde Amatlán de Cañas Nayarit Ecuador a las Alondras César Garza Tijerina Carlos Hernández tengo dos gallinas como tristes no quieren comer como que se antier que será como que se pues hay que ver se embucharían o que tienen que les nota que están tienen comida están tristes pero hay que ver porque este amigo tienen comida o se toparon o se necesitan algunos datos más para ver que es afinarle a lo que es verdad y Raúl León dice ya tenemos 40 entradas y varios expositores José Huerta doctor quien me recomienda para comprar una incubadora huacuja yo creo este Roberto Domínguez de Chapa de Mota Estado de México saludos muy bien estaba por utilizar sus ángeles de Roberto pero me metieron miedo de algunos de sus animales pero si sabe mucho de Crenza amigos y tiene buenos animales muy buenos animales Roberto Spring Crow Lauro Madrano saludo muy buen programa Nick Díaz como se puede rebajar los gallos de pulgada a tres líneas sin perder su calidad como como dice de pulgar a tres líneas como se puede rebajar los gallos de pulgada a tres líneas sin perder su calidad o sangre fina yo creo que se refiere a que un gallo de tres cuartos un gallo de tres líneas de tres sangres un trigo escogiendo bien tus progenitores amigo que sean de buena procedencia que sean de buena procedencia las tres sangres yo pensaba que tres líneas que hay tres líneas de navaja pero esos son españoles en realidad caen siempre con muy poquito de navaja como cuando se rebajan al revés aquí para las tres líneas es más español con muy poquita navaja un 16avo una cosa así Omar de la Chica dice Don Silvio ¿qué opina de la nuez en los gallos? dicen que es buena para retener la pluma en temporada de pelecha ¿la nuez? no, la nuez es normal la nuez pues tiene mucha yo creo que es muy buena más que para retener el amigo yo siento que la grasita que tiene es muy buena la nuez tiene muchas propiedades Fernando Martínez saludos a todos muy buena entrevista Juan Vásquez ¿qué puedo usar para que las gallinas no se peleen y aparte no les plumen al macho? ay caramba para que no se peleen no separarlas de preferencia y si las tenías yo si lo vas a emplumar para separarlas poner las jaulas muy cerquitas primero ver si no se agreguen entre ellas cerquita y si no más viejecitos y se pueden ir acercando poco a poquito para poderlas usar hay que usar el patito o la maña o sea el sentido común nada más para no para que no se golpeen porque si es bien feo eso que se gallinas que se separan jamás se vuelven a juntar por eso lo correcto por eso lo correcto es emplumar en el mismo lugar o individualizarlo me gustó mucho la jaula que hizo voy a hacerlas así mucho mucho para los sementales me gustó la jaulita poner una hilera de puras jaulas de puras jaulas de ese tipo bien orientadas con el sol de la mañana que les de de frente están muy tiene que ver mucho para la producción parece que no pero tiene que ver mucho para que produzca el mejor huevo si algún expositor quisiera asistir al derby de la peña puede ir dice raul si con gusto a todos no tiene costo jose huerta gracias carlos castro excelente programa estaría padre que fueran muchos amigos a exponer sus productos es de lo que siempre se está hablando que hagan sus productos y que los vendan pues es la base para poder progresar verdad y poder hacer más alex serrano buena tarde o que producto me recomienda para una gallina que tiene espuma en el ojo ya le puse tijen emicina y no se le quita sobre todo no hay que abusar de estos no hay que suspender los tratamientos es muy importante que primero dejarlos actuar y luego no suspenderlos dejarlos los 5 días mínimo cuando ya está el problema de 5 a 7 días pero te recomiendo amigo usa el Efection y separarlas casi no casi sino que siempre separarla tu traste que sea la última que les das de comer no porque esté enferma sino porque para que no toques los trastos que están que no están contaminados lavarte las manos también para que no se contaminen porque si le das el mismo traste con el mismo agua o la manejas agarras otro y seguro que se te va a contagiar el chiste es eso separar luego aunque cerca de ahí aunque sea pero que no al último lavar ya su traste y no tocar los demás y lavarte bien las manos y lavar sus trastes para que no se contaminen de las no contaminen a las avezanas que es muy fácil que se contaminen salvador lópez saludos don silver doc serán de programa gracias por permitir estuvo muy buena la entrevista dice gerardo si ojalá y vuelvo otra vez con con este con roberto que línea le puede dar batalla a los asiles dice nick díaz nick díaz que línea le puede dar batalla a los asiles pues cualquier gallo fino fino que como dice que no se pare es un gallo que se para a buscar el estilo pero como dice roberto ponerles un poquito de asile esa línea te puede funcionar que traigan algo de lo que trae el contrario y si trae poquito puede tener hasta más rapidez que el que el más limpio salvador ramírez saludos 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 por aquí carlos garcía saludos desde guatemala felicidades por el programa saludos amigos guatemaltecos saludos de teso teso paco sonora saludos dice nada más de eso no se toparon andan como tristes como si estuvieran malas del estómago si quieres échanos una llamada amigo y a ver que nos platiques un poquito más el teléfono es 5539 5582 41 hay que checar si ya les metió coxidia si están desparcitadas si tienen coxidia si digo el tratamiento contra coxidia como hacen del baño también es muy importante Gabriel Ortiz que suede me recomiendan el de Gustavo Sánchez o el de Jim Batia los dos Gustavo Sánchez amigo no me gusta más el de Gustavo no por no por nada me gusta más todas las líneas del señor Gustavo me gustan mucho Jim Batia no hablo mal tiene buenos suede si están ganando no sé si todas sus líneas sean igual de buenas pero a mi me gusta mucho el de Gustavo porque si todas las líneas son buenas Raúl León me podría ayudar comentando la correcta aplicación de la Minoret C inyectable yo te recomiendo que lo uses cuatro días antes del evento punto tres de mililitro en la pechuga y el día del combate tres horas antes de cada que vaya a jugar el gallo el primer gallo va a ser más fácil lo siguiente se te complica pero hay que calcúlale más o menos tres horas antes quien vende productos de River Lab el Hermosillo Carlos Castro te mando un mensaje no tienes allá te mando un mensaje a ver si ajá que tal juegan los Kelso Limpios de Cecil Davis de John perdón muy bien yo los mando yo los tengo si si los manejo yo Agustín Barragán también tiene Cecil Davis muy bien el buen Gabriel Ortiz saludos pues este muchas gracias amigos por haber estado con nosotros nos vemos el próximo martes este no lo he contactado no lo he contactado pero lo vamos a contactar y al doc de Mexicali también tienen muy buenos comentarios doc bien constructivos tanto Ramón como el doctor y este son comentarios que le sirven a mucha gente a todos nos sirven doc tienen muy buenas aves y además comentan cosas muy buenas muy interesantes para todos los que nos gustan los gallos exactamente Javier Vargas como se usa la minoproteína en lecho en marranos mandame un mensaje Javier y te mando una ficha técnica que tenemos que te va a ayudar muchísimo especialmente para porcinos como usarlo en hembras gestantes en hembras recién paridas y en los lechones te va a dar excelentes resultados funciona muy bien es más concentrado o es el mismo es el mismo tiene como utilizarlo y la verdad funciona muy bien yo en Trescoco observé que de los pollos que traían asil les tocaba un cuarto de asil o menos dominaban los más asilados si porque tiene más rapidez es lo que les decía un gallo que sea más rápido y si trae un poquito de la sil trae un poco el estilo de él pero son más rápidos y el cuerpo también es lo que se va buscando ver que lo que buscas es un buen cuerpo también que sean mansos es lo que le da el asil Botello Raúl saludos saludos Raúl Alex Serrano saludos desde Toluca Toluca bueno Javier Vargas mi teléfono es 55 39 55 82 41 mandame un mensaje con todo gusto te mando las fichas técnicas y como en cerdos saludos Inge Vilchis saludos un saludo a toda la familia Vilchis saludos nos vemos el próximo martes amigo hasta luego Gustavo está vigente amigo así de fácil saludos 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 saludos